El sentimiento de culpa suele obrar como una forma de autocastigo que apunta directo al corazón, una especie de harakiri psicológico autodestructivo, donde se ataca a la persona y no a la conducta específica. La frase no es nuestra, sino que la hemos tomado del libro Sabiduría emocional del doctor Walter Riso, que nos acompañó recientemente en No es un día cualquiera, la temporada anterior. ¿Qué tiene que ver la culpa con el espacio vida sana de hoy de Julio Basulto? Julio, buenos días y bienvenido. Bueno, lo entenderán en unos segundos, dado que le vamos a pedir que nos hable de un artículo titulado El viacrucis de la obesidad. Bueno, ahora hablamos de eso, pero antes explícanos cómo se te ocurrió y qué relación tiene con la culpa, Julio. Pues porque cada vez que hablamos... Buenos días, Carlas. Buenos días. Un placer estar aquí. Igualmente. Bienvenido. Gracias. Toda persona que trabaje con la obesidad, directa o indirectamente, sabe que las personas con sobrepeso y obesidad casi siempre son culpadas de su condición, sea por sus semejantes, por su familia, en el caso de los niños por sus compañeros de clase, pero también incluso por profesionales sanitarios. O sea, no solo por compañeros... O sea, son señalados por los demás y eso cala muy fondo y se sienten culpables, claro. Claro, si te hacen sentir culpable constantemente. Si toda la sociedad piensa o gran parte de la sociedad piensa que la obesidad es una decisión, pues lo lógico es pensar que la persona que tiene obesidad ha decidido padecer obesidad. Y esto no es así, como tampoco es así que alguien que tenga sordera ha decidido escuchar mal. O alguien que tiene, por ejemplo, miopía es que mira con malos ojos. Pues eso, se me ocurrió por esto detallar en este artículo una serie de, bueno, de situaciones que conducen a que una persona tenga alto riesgo de padecer obesidad. Y en cuanto al título, no es mío, ya me... Yo cuando tengo que decidir títulos hago llamadas, como tú sabes mejor que nadie, porque a Carlas Mesa le he llamado más de una vez para preguntarle por el título de un libro. O sea, Carlas, ¿cómo lo titulo? Podrías llamar también a Paco Tomás, aunque sus títulos son muy largos. Podrían ser de tres líneas, por ejemplo. Ya, bueno, pero no le va mal, por lo tanto, pues sí, sí, le llamo encantado. Pues llamé a varias personas y una dio en el clavo, mi gran amiga, Rosé Jourdá, la tuvimos aquí, no sé si recuerdas, bueno, aquí no, en Gente Despierta y en Gente Sana. Jolín, qué lío. El espacio era Gente Sana y el programa Gente Despierta. Pues nos acompañó. Un abrazo muy fuerte a los compañeros de la noche. Sí, un abrazo a los compañeros de la noche, sobre todo a Gema del Caño. Sí, colaboradora, sí. Y también un abrazo a Rosé Jourdá. Le llamé y me dijo, Julio, lo que acabas de describir en realidad es un viacrucis, ahora hablaremos de ello. Así que gracias a Rosé Jourdá, que por cierto, vino aquí a hablarnos de una serie que recomiendo encarecidamente llamada. Ahora lo ligo todo, sí, es verdad. ¿Te acuerdas del nombre de la serie? ¿Te viene? No. Ah, Disis. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, pues eso, se me ocurrió llamarla ella y luego la doctora Mónica Marcano, que espero que la tengamos en breve aquí, es una experta en farmacovigilancia, pero sobre todo es médico, pues tuvo la, pues, generosidad inmensa de traducirlo al inglés. Ella tiene un alto nivel de inglés y me lo tradujo al inglés, o sea que lo tienen en castellano, el viacrucis de la obesidad, te lo juro. Y además le dicen nada en un rato. De viacrucis, mi inglés es patatero, lo siento, de viacrucis of obesity. Digamos que en el título tampoco hay, no sé, tanta complicación, pero en el texto seguro que sí, en el texto ya sí. Bueno, y lo empiezas citando la lactancia materna y sigues con supuestos problemas de peso y falta de apetito, ¿no? Sí, lo que empiezo diciendo en el artículo es que la persona de la que vamos a hablar, de este viacrucis, nació con un alto riesgo de obesidad. Esto es lo primero, ¿vale? Porque el riesgo de obesidad también se hereda. Tú heredas tu riesgo genético de, por ejemplo, tener cierta altura, ¿no? ¿Verdad que sí? Lo sabes, de padecer ciertas patologías. Y dentro de esas patologías, una de las patologías es la obesidad. Entonces una persona que nace con riesgo genético alto de obesidad, que esto puede ser sencillamente por azar, pero también puede ser si tus dos padres padecen obesidad, es decir, o tus abuelos o tus tíos. Imagínate que toda tu familia padece obesidad. Ahí concurren dos situaciones. Una, que ya hay una genética que te predispone, pero dos, naces en un ambiente que suele ser obesogénico, que ahora hablaremos de ello. Bueno, pues total, que nació con un cuerpo con un alto riesgo de padecer obesidad, que eso ya no es culpa tuya, ¿vale? Y esto no lo sabe casi nadie, a no ser que te hagan un test genético. Pero además resulta que la madre no le dio el pecho. No recibió ninguna clase de asesoramiento de lactancia materna, porque uno no siempre es libre a la hora de decidir dar el pecho o no. Si nadie te asesora, si nadie te explica que eso es importante y sobre todo si no te dan apoyo para hacerlo, sino que lo primero que hacen es que te dan un biberón, que esto desgraciadamente sigue pasando. Por ejemplo, a mi hija María la mayor, que ahora tiene 20 años, le pasó. Es decir, nada más nacer le dieron suero glucosado, es decir, azúcar, para que dejase de llorar, y luego un biberonazo. Cuando un bebé tiene en su vientre, en su estómago, un biberón, no toma pecho. ¿Por qué no toma pecho? Porque está saciado. Si está saciado, como no toma pecho, la madre no produce leche materna. Y entramos en un círculo vicioso y encima culpamos a la madre que no le ha dado el pecho. ¿Por qué explico la lactancia materna? ¿Por qué cito la lactancia materna? Porque la lactancia materna protege a ese niño del riesgo de obesidad, según un meta-análisis publicado en Acta Pediátrica 2015, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Brevemente, a los dos años alguien le dijo que estaba justo de percentil. Bueno, es una niña, así que estaba justa de percentil. Es que está justa de peso, ¿no? Y aquí suelo citar al pediatra Carlos González, que dice, bienaventurados los justos de peso, los justos de peso, porque de ellos será el reino de la báscula, dice Carlos González, en un libro, ¿no? No, los niños tienen un alto rango, como todos, como los adultos, un rango de normalidad en el peso. A esa niña, que estaba justa de peso, va y le dieron un fármaco para el apetito. Ese fármaco, que puede estar indicado en algunos casos de anorexia seria, ese fármaco, Carlos, aumenta el apetito de verdad. Si no está indicado y te dan un fármaco para aumentar el apetito, a tu riesgo genético de obesidad, a tu ausencia de lactancia materna, se suma que te han dado un fármaco que puede tener efectos secundarios que se traduzcan en obesidad. Curioso, curioso. Y qué poco sabemos de todo esto, por cierto, estaba pensando, ¿eh? Sí, muy poco, muy poco. Bueno, ahora seguimos, pero antes déjame que cuente a los oyentes que, además de publicar el texto en tu blog, como es tan pesado, lo escribiste en forma de tuit, hilo de tuit, lo digo en broma, ¿eh? Bueno, pues bien, quiero leer un tuit de nuestra experta en comunicación, Estrella Montolio, que ha estado esta mañana con nosotros sobre ese hilo de Twitter. Dice, ¿qué pedazo de hilo se marca aquí mi amigo y admirado compañero de No es un día cualquiera, Julio Basulto, divulgación de la mejor, excelente distribución de la información, storytelling, afirmaciones basadas en estudios científicos, relación con actualidad periodística y más. Y eso, pa, pa, pa. Aplausos. Iconos de aplausos. ¿Qué? Pues nada, no es que no tengo palabras, porque que alguien como ella, que es una gran experta en comunicación, como todos sabemos, pues haga esto en Twitter, pues se me queda corto el gracias. Pero sí quiero decir algo, que se acaba de, lo has comentado con ella, que se acaba de republicar su libro. ¿Tú lo has comentado? Bien hecho. Pues yo quiero decirlo también, porque precisamente tú y yo hablamos con ella en este espacio de ese libro, que es muy bueno y que tiene que ver con la salud pública. Cosas que pasan cuando conversamos. Segunda edición. Háganse con ella. Bien, estupendo. Bueno, seguimos con el texto. Hablas del peso del nivel socioeconómico. Esto es muy interesante. Sí, no sé si recuerdas, estuvimos aquí a la doctora Carmen Cabezas, subdirectora general de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña. Y ella comentó que había venido andando y se había dado cuenta de que, de algo, fíjate... No me acuerdo de eso. Vino andando en la radio. Vino andando y dijo que se dio cuenta viniendo que los barrios ricos, que lo sabía por la literatura, pero lo puedes comprobar en Barcelona. Si tú te acercas a un barrio rico, ves poca publicidad de productos malsanos. Hay menos publicidad de Coca-Cola. Hay menos publicidad de bollería. Hay menos publicidad de bebidas alcohólicas. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque lo compran menos. Las personas con mayor nivel socioeconómico son menos vulnerables al marketing depredador. Bien, pues los padres de esta niña de conducción humilde y sin formación cayeron en las redes del marketing depredador y alimentaron a su hija a lo largo de su infancia con productos alimenticios malsanos sin ser conscientes del riesgo al que exponía la niña. Y aquí cito un artículo coordinado por Francisco José Juelos, abogado, publicado recientemente en la revista Pediatría de Atención Primaria, donde demuestra que los padres normalmente tienen muy pocos conocimientos de nutrición. Cuando un padre le da chocolate a su hijo, se lo da pensando que no será tan malo o incluso pensando que es bueno. Entonces, esto es más normal en padres con niveles socioeconómicos bajos. El barrio en el que vivió la pequeña era muy conflictivo y era arriesgado salir a jugar a la calle, que además estaba repleta de coches y vacía de sitios para jugar, por lo que pasó una infancia muy sedentaria. En los barrios ricos hay aceras más grandes y hay más seguridad. Y más parques. Y más parques. En un barrio pobre sal a la calle y ponte a jugar. Primero, no tienes sitio porque te atropellan y segundo, hay menos seguridad. Entonces, ese sedentarismo contribuye pues un poco más a este riesgo de obesidad. Hablas también de lesiones y un divorcio. Pues sí, porque claro, un niño que tiene exceso de peso le dices ponte a hacer deporte. No es tan sencillo. Hay niños con obesidad que se van a hacer deporte y se rompen el fémur o se rompen la cabeza del fémur. Esto lo explica muy bien Carlos Casabona, pediatra en su libro Tú eliges lo que comes. Se lesionaba a esta niña con mucha facilidad en las clases de educación física o jugando en el patio, lo que incrementó todavía más su sedentarismo. Se lesiona. Sedentarismo, sedentarismo, obesidad. Sufrió el difícil divorcio de sus padres a los 12 años. Casi la mitad de las parejas se divorcian, como sabes, y los divorcios con niños suelen ser complicados. Y tuvo que asistir a numerosas escenas violentas de gritos e incluso golpes. Ello también contribuye a su cada vez más preocupante exceso de peso. Y aquí cito un paper, un artículo científico publicado en Demography, 2019 de junio, que demuestra que los divorcios en niños se traducen en más riesgo de obesidad. No solamente de trastornos psiquiátricos o incluso riesgo de suicidio en algunos casos. A los 14 años sufrió una violación. Esto puede pasar. ¿Cuántas niñas son violadas, Carlas? Muchas, demasiadas. Y esto puede pasar. Tú hablas con las mujeres y muchas mujeres en su vida alguna clase de acoso. Bueno, pues la violación incrementa mucho el riesgo de obesidad pediátrico, obesidad y 2014. En la adolescencia he padecido obesidad y varios compañeros de clase se burlaban de ella constantemente. Foca, gorda, deja de zampar. Para evitar la depresión, se refugió en la comida. Esto también pasa. Y a los 17 años quiso perder peso por su cuenta, pero fracasó sintiéndose culpable. La culpabilidad, ¿tú crees que ayuda a cambiar los hábitos? Yo creo que no. Para nada. Y como todo está ligado, después se puede caer en las consecuencias de las garras de psicoterapeutas o malos terapeutas. De pseudoterapeutas, sí, o de terapeutas que no son pseudo, sino que son supuestamente verdaderos profesionales sanitarios, pero que te pautan una dieta milagro y las dietas milagro generan lo que se llama el efecto yo-yo. Bajas de peso, pero vuelves a subir. Bajas y vuelves a subir y cada vez te es más difícil conseguir una pérdida exitosa de peso. ¿Por qué? Porque pierdes masa muscular. Cuando la gente dice, fíjate, he bajado 10 kilos. Ya. Tú tienes que mirar esos 10 kilos de qué son. ¿Eso es masa muscular o es masa grasa? Esto la gente no suele saberlo. Además, añado en el artículo que el pseudoterapeuta, o incluso el terapeuta, le acusa de no tener fuerza de voluntad. Y aquí pongo un artículo científico, porque es que la ciencia también dice que hay muchos sanitarios que te culpabilizan. No, fíjate, es que no me haces caso. O sea, si le hace caso, se supone que baja de peso. O es que le hace poco caso, pero a lo mejor la pauta que le está dando es una pauta incorrecta. A los 20 años no le aceptaron en diversos trabajos porque pesaba demasiado. Y añado en bibliografía, ¿tú crees que te vas a un trabajo y no te aceptan por exceso de peso? Pues eso está pasando hoy. Y eso, desde luego, contribuye a la discriminación y el estigma, incluso por parte de personas cercanas. Y bueno, luego le dieron batidos desintoxicantes, pastillas naturales, perdió tiempo, perdió dinero, perdió salud y cada vez ganó más peso, pero también más frustración, más vulnerabilidad y más desorientación. Ya está, con esto acabaríamos el artículo. Bueno, voy a recordar los teléfonos para los oyentes 900 630 630 y 900 137 137. En breve charlamos con ustedes, 900 630 630 y 900 137 137. Y acabas, Julio, con una cita que, si me permites, leo yo mismo y tú nos indicas los autores. El menosprecio a los individuos con obesidad es la última forma de prejuicio socialmente aceptada. Claro, la podría haber leído yo, pero con tu voz queda mejor. ¿Qué va? ¿Qué va? El menosprecio a los individuos con obesidad es la última forma de prejuicio socialmente aceptada. Maravillosa cita de Stunkart y Sobal. Pongo en mi artículo el Viacrucis de la obesidad, pongo el link por si alguien lo quiere, puedes revisar. Esta persona es, en resumen, una víctima del llamado entorno obesogénico, un entorno que genera obesidad. Es decir, un entorno que te facilita comer mal, que te dificulta comer bien, que te facilita el sedentarismo, que te dificulta el ejercicio físico y, sobre todo, que tolera con una permisividad intolerable, tolera la discriminación hacia personas que son víctimas de circunstancias que no están bajo su control. Acabo con una cita de la doctora Margaret Chan, exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud. Ninguno de los factores que determina la obesidad infantil está bajo el control del niño. Bueno, enseguida preguntas, Ana, y también llamadas de los oyentes. Pero antes, tenemos respuesta para un oyente que nos preguntó la semana pasada por la alimentación cuando se padecen piedras en la vesícula. Nos responde Karine Acuiñas, cirujana colorectal, y luego nos amplías más datos. Hola, chicos. Quería dejarles un comentario a raíz de una pregunta de un oyente de la semana pasada a que le habían diagnosticado piedras en la vesícula y no sabía qué comer. Pues el consejo que se escucha siempre es que hay que eliminar el consumo de grasas. Y decimos esto porque las grasas hacen que se contraiga la vesícula y puede ser que nos duela si tenemos piedras. Pero realmente no existe ninguna evidencia publicada que lo justifique. Y de hecho, se ha visto que las personas que siguen dietas muy estrictas y muy bajas en grasas para perder peso, e incluso las personas que operamos de la obesidad, desarrollan piedras en la vesícula. Esto ocurre porque al no contraerse la vesícula, la vid se queda estancada y tiene más tiempo para formar las piedras. Así que hasta que no salga más evidencia con una revisión de la Cochrane que se está preparando, el consejo que yo le doy a los pacientes es que evitan hacer estas comilonas muy grandes, muy llenas de fritangas y de grasas saturadas, pero que mantengan un consumo normal de grasas saludables como el aceite de oliva, los aguacates, los frutos secos y así. Si queda algún estudio que relaciona un alto consumo de frutos secos y otro que relaciona un alto consumo de frutas y vegetales, con un menor riesgo de terminar siendo operado en la vesícula. Así que como conclusión, mejor seguir las recomendaciones de una dieta saludable normales que suelen dar Julio y Olga para la vesícula y para la salud en general. Y así espero que esto le sirva al oyente de la semana pasada y un abrazo para todos. Añadimos algo, Julio? Bueno, que muchas gracias, que un honor. Sí, eso, muchas gracias. Añadimos que bueno, que es cirujana colorectal y del suelo pélvico en la fundación Gais & St. Thomas en Reino Unido. Y añadiría que la sigan en redes sociales, porque últimamente está muy activa, sobre todo en Instagram. Nunca sé si se dice Instagram o Instagram, tío. ¿Cómo se dice? Es igual. Vale, pues en Instagram hace unas infografías alucinantes con, además, muy divulgativas, pero con una sólida base científica. Y es arroba Karina Cuinas. Ella se llama Karina Cuiñas, con ñ. Sí, claro. En redes sociales no existe. Entonces es seguido Karina con K y Cuiñas con C, como si fuese una ñ, pero le ponemos una N. Arroba Karina Cuiñas, perdón, arroba Karina Cuinas. Y nada, comentar que el 12 de enero de 2020 también la tuvimos aquí. Nos envió otra vez un audio. La verdad que no recuerdo si hablamos con ella en directo o no. Creo que la llamamos. La llamamos? Sí. La llamamos en directo, sí. Con la memoria. Pues el 12 de enero, si quieren volverla a escuchar, la tuvimos aquí en Radio Nacional, a ver si viene más veces. Nos habló de la fibra dietética en la diverticulosis. O sea, una gran expresión. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Karina. Y por cierto, los divulgadores o quienes saben mucho de su materia es lo que deberían hacer en redes sociales. Utilizar las redes sociales justamente para eso, para divulgar. Sí, sí, sí. Lo hacen muchos, ¿eh? Hay mucha gente, sobre todo en Twitter, pero ¿por qué no Instagram también, eh? Que hay gente en Instagram que se pasa el día poniendo sus abdominales y sus curvas? Y hombre, también es también que pongas algo de divulgación. Bueno, yo si tuviera abdominales las ponía, ¿eh? Preguntas, Ana. Tú estás guapo igual. Pero yo sueño con abdominales. ¿Sí? Julio Basulto, preguntábamos la semana pasada por qué se aconseja tajantemente que los menores de 12 meses no consuman miel y o infusiones de especias vegetales. Pues porque pueden contraer botulismo. Cuando la miel no es aconsejable, es decir, la miel es azúcar sobre todo, ¿no? Pero en los menores de un año directamente el consejo de las autoridades sanitarias, por ejemplo, la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es evitarlo. Evitarlo por completo porque el sistema digestivo del bebé no está preparado para las esporas del Clostridium botulinum que puede haber en la miel y que en adultos son inocuas, pero que en bebés no. Tienen más información de esto en un libro muy aconsejable de Beatriz Robles, que también nos ha acompañado, que se llama Come Seguro. Come Seguro comiendo de todo, pero sobre todo come seguro. Come seguro, come seguro. Pues Carlos Court Lucero de Lanzarote gana el libro Mamá Come Sano, escrito por Julio Basulto y publicado por De Bolsillo. Por cierto, acaba de llegar a las librerías ya la octava impresión, ¿verdad? No me acuerdo, pero sí. Octava impresión. Mamá Come Sano, Carlos Court Lucero. ¿Qué preguntamos esta semana, Julio? Se aconsejan los probióticos, según la American Gastroenterology Association, para la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o el síndrome del intestino irritable... Pues mira, la vas a repetir. ¿Te ha gustado tanto el inglés? ¿Qué la vas a repetir tú? Se aconsejan los probióticos, según la American Gastroenterology Association, para la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o el síndrome del intestino irritable, de pista. Entra en la cuenta de Instagram de Karina Cuiñas. Muy bien. Bueno, pues si saben la respuesta, noesundiacualquiera, arroba rtve.es. Noesundiacualquiera, arroba rtve.es. Y en juego el libro Más vegetales, menos animales, escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres lo publica De Bolsillo. Por cierto, antes de los oyentes, hoy es el Día Mundial del Chocolate. Bien. Bueno, pues... ¿Algo que comentar? Que no piensen que es saludable. Y ya está. No es alcohol, no es una bebida azucarada, no es cárnico procesado. Lo digo porque en estos tres... Oye, ¿chocolate puro qué? ¿Chocolate puro? ¿Qué cifra de puro? Puro, puro. ¿Puro 100%? Sí. Eso no hay quien se lo coma. ¿De quién se lo coma? Está muy amargo. 100% de chocolate está muy amargo. Hombre, si te gusta, tómatelo. Pero no te lo tomes pensando que haces salud. O sea, no hay pruebas fehacientes que nos digan que el chocolate da salud. Cuanto menos azúcar tenga, mejor. Pero el problema cuando un chocolate tiene poco azúcar es que la gente piensa, mira, como tiene menos azúcar, me como más. Y al final acabas... Ya, 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 ya. Ese sería el resumen. Bien. Pues hablamos ya con todos ustedes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900 630 630 y 900 137 137. Las 12 y 25, 11 y 25 en Canarias. Ya y 26. Empezamos en Toledo. Maite, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muchos aquí en Toledo, pasando un poquito de calor, a ver ya o menos. Sí, sí, hace mucho calor estos días, ¿eh? Sí, sí, un poquito. Pero bueno, estamos en Madrid y lo que pasa es que estamos de vacaciones. Ah, bien, bien, bien. Se acaban pronto, entiendo, entonces. Sí, sí, un poquito. Oye, una cosa, que primero quería daros la enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Y felicitar a todo el equipo, ¿vale? Claro que sí. Gracias, ¿eh? En nombre de todos. Muchas gracias. Quería preguntarle a Julio una cosa que lo mismo ya le han preguntado alguna vez, pero bueno, mira, estoy un poquito enganchada, tengo que reconocerlo, al Muesli. Lo tomo con kéfir, pero no es un kéfir natural, es un kéfir de los que compras en grandes superficies, ¿vale? Entonces lo que yo tomo es un Muesli crujiente, que tiene quinoa, tiene avena, cebada, todas las cosas integrales. Y luego tiene unos pedacitos de chocolate negro. Entonces lo junto con el kéfir, lo remuevo, me tomo unos vasos considerables, o sea, unos boles considerables por la tarde y por la noche, y lo endulzo con sacarina líquida. Y quería preguntarle a Julio si esto es perjudicial, si es para el colesterol, es malo, si esto engorda, y me estoy engañando diciendo que esto tiene mucha fibra y tienes que son colas naturales. Y entonces le digo, bueno, pues lo voy a preguntar. Hola, Maite. Gracias por llamar. Hola. ¿Tienes por ahí a mano el paquete? Sí, sí, lo tengo aquí. ¿Me puedes decir, por favor? Hombre, si está enganchada, lo lleva a todas partes. Si está enganchado y lo lleva a todas partes. Está con el paquete siempre. No es que sustituya la cena por el muesli. Es que ceno, poco, pero luego me tomo el muesli de postre. Es que si yo no me tomo el muesli con el kéfir, parece como que no he cenado, ¿sabes? Pues puedes decirme, por fa, hay un momento donde sale una tabla y pone composición nutricional. No sé cuántas calorías, no sé cuántas proteínas. Hay un momento que pone hidratos de carbono y debajo pone de los cuales azúcares. Entonces, ¿me puedes decir por 100 gramos cuánto azúcar tiene, por favor? Por 100 gramos, 60. No, no, esos son carbohidratos. Debajo tiene que poner azúcar. ¿Hidratos de carbono de los cuales? Ah, sí, perdona, 18. Bien. Claro, piensa que el 20% de ese producto es azúcar. Es decir, cada 5 cucharadas que te pones, imagínate que tienes una cucharada llena, pues una de cada 5 cucharadas es azúcar. Vale, la sacarina, ¿para qué se la añades? Ya se huele, se está oliendo ya la respuesta. La sacarina se la pongo porque como el kéfir es un poquito amargo, pues entonces lo endulzo, ¿sabes? Ya, y no sería mejor ponerle algo que no sea tan amargo. Es decir, el kéfir, ¿por qué te lo tomas? Porque piensas que es muy saludable. Pues no es tan saludable el kéfir. Es decir, teclea kéfir Juan Revenga. Es un nutricionista muy bueno. Yo creo que se nos va a todos, ¿eh? Un poco la olla con el kéfir y estos productos así fermentados, probióticos, porque pensamos que son muy saludables y no hay pruebas de que sean tan saludables. Entonces, te es más caro, cómprate un yogur normal y corriente que no está tan ácido y no le pongas tanta sacarina líquida porque la sacarina líquida lo que hace es que distorsiona tu percepción del sabor. Es decir, acabas necesitando cada vez productos más dulces para notar ese sabor tan precioso y tan delicioso que tiene este alimento. Exacto. ¿Que si te engorda y te sube el colesterol? Pues no lo sé, no lo sé. Porque, claro, dependerá de muchas cosas, ¿no? De tu actividad física, de lo que comas el resto del día. O sea, una persona que toma muesli y tal, normalmente no es una persona que coma muy mal, porque no creo que estés todo el día tomando Coca-Colas o tomando alcohol y tal. No, no, para nada. Yo no pruebo las Coca-Colas, no pruebo refrescos, no pruebo pan. Pues por eso. No, nada. Sí, entonces, pues no te puedo decir, sí, deja de hacerlo. No, no es eso. Pero sí te diría que disminuyas, por favor, la cantidad de sacarina que le pones, ¿vale? Poco a poco, progresivamente. Y que si puedes acabar escogiendo un kéfir que no tenga ese chocolate para que no tenga tanto azúcar, pues a largo plazo, a largo, son 10 años vista, pues yo creo que mejor. Sí, sería así en resumen. Pero fíjate, es curioso. Yo, lo que queda en el bote del kéfir, me lo tomo a cucharadas sin sacarina. Eso no me importa. O sea, incluso hasta me gusta la acidez. Pero, sin embargo, cuando lo junto con el muesli, parece como que me sabe más mucho, ¿sabes? Es por eso que he hecho la sacarina. Ya, 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 entiendo. Manías, manías. Pues nada, ya tiene la respuesta. Maite, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Lo mismo, gracias por llamar. Gracias. Adiós a vosotros. Raúl Rosalejo, en Twitter, nos pide que repitamos el Instagram de Karina Cuiñas, pues lo repetimos. Arroba Karina, con K, Cuinas, con C, ¿vale? Es como si fuese Cuiñas, pero con N. Claro, claro. Bueno, en Almería, Antonio, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué bien, bien? Muy bien, perfecto. Vamos, con una intensidad de voz. La sección de este programa, magnífica. Muchas gracias. Se pide ir a la playa, que hace un levante espléndido, y eso no se lo perdono. Pero, magnífica sección. Pero, ¿puede llevarse una radio portátil? No, eso es una horterada, hombre. Pues nada. Bien. Bueno, vamos a preguntar dos cosas. Uno, sobre el ayuno intermitente. Uy, uy, uy. Yo lo hago 18 horas y una vez a la semana 24. No sé si esto es bueno, si tiene alguna especificación científica, la autofagia, etc. Y la segunda pregunta es relativa a las multivitaminas y multiminerales, tomados como complemento alimenticio. Si esto sirve para algo, si no sirve para nada y además es malo. Venga, empezamos. Ayuno intermitente, Julio. Ah, pues bien, le despido y escucha usted la respuesta por la radio. Gracias, Antonio. Hasta luego. Ayuno intermitente. Gracias, Antonio, por llamar y por escogernos en vez de la playa. Hombre, claro. Hombre, y escogernos y no oír otras radios. Además. Además. Si entra en su móvil o en su ordenador y teclea en Google, ayuno intermitente, Julio Basulto, encontrará dos artículos que he escrito sobre, bueno, tres. Uno lo escribí en El País, en la sección de Ciencia del País, otro en mi blog y otro en mi blog. Con lo cual los va a encontrar fácilmente. Del que estoy más orgulloso es uno que se titula El coste de oportunidad del ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque como no hay pruebas de esa supuesta autofagia, no hay pruebas de que el ayuno intermitente adelgace, no hay pruebas de que el ayuno intermitente controle la diabetes, no hay pruebas de que el ayuno intermitente disminuya el riesgo de cáncer o lo cure, ni tampoco hay pruebas de que aumente la longevidad, como no hay pruebas de nada de todo eso, y además en personas vulnerables se va a relacionar con un mayor riesgo de trastornos de comportamiento alimentario, en realidad lo que nos está haciendo es alejarnos de aprender a comer saludablemente. Dejar de comer no te enseña a comer, dejar de ir en bicicleta no te enseña a ir en bicicleta, dejar de hablar en público, Carlas, no te enseña a hablar en público. Pues esto sucede, en mi opinión, con el ayuno intermitente. Y en cuanto a multivitamínicos, pues yo solo, solo creo que están indicados, bueno yo, y cualquier científico y cualquier guía clínica solo están indicados cuando un profesional sanitario en bata blanca te los indica porque tienes una condición de deficiencia real de multivitaminas. Pero además pueden tener efectos adversos. Lo escribí en un artículo, también gratuito y también en internet, que lo encuentran fácilmente titulado multivitamínicos, ojo con eso, que fue una frase que te robé a ti, Carlas, que utilizabas entonces, no sé si la utilizas bastante. Bueno, no demasiado, ya se me ha ido, lo del ojo, ojo, cuidado. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno, en Soria, Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Todo muy rápido, felicidad de mí. Muchas gracias, Carmen, se agradece. Que empiece Julio, que me dice mi marido, que empiece Julio, que empiece, a ver, aquí estamos, él está en un lado, yo estoy en otro. Que empieza Julio a dar la tabarra con sus cosas. Bueno, Julio, yo lo que pienso, ¿vivimos para comer o comemos para vivir? Guau. Entonces, yo lo que creo, que por la mañana, como decía, no sé si fue Jesucristo, Uda, no sé quién fue, dijo, el pan, dales pan por la mañana, trigo por la mañana y voy por la noche. Entonces, yo creo que la mezcla de las proteínas, de por ejemplo, si te comes una sopa de pescado y luego te comes un filete de carne, yo creo que eso es una aberración para el estómago o para esa persona. Yo creo que es mejor, digo yo, pues si comes sopa de pescado, pues si hay un poquito de pescado o incluso pescadito a la plancha y chimpún. Y la fruta a las dos horas. Pero que no te falte todo eso, tus frutas, tu pan, pero no mezclados. Y por anoche, un filetito, por ejemplo, de ternara o de pescado o de lo que sea, con una ensaladita y chimpún. Y nada más, claro, nos complicamos, que es una cosa, que es otra. Yo creo que si nos dosificamos todo lo que tenemos que comer, que es de todo, durante el día, pero no mezclado. Pues Carmen, después de todo eso que ha comentado. Y una vez muy fuerte para todos. Ah, ¿nos va a colgar? Bien, pues escuche también la respuesta por la radio. Bueno, esas son las conclusiones a las que ha llegado Carmen, pero has tomado nota de todo, de lo que ha contado Julio. Bueno, ¿vivimos para comer o comemos para vivir? Buena pregunta, buena apreciación. Claro, depende, hay personas que viven para comer. Lo que pasa es que, de nuevo, como hemos comentado con lo del viacrucis de la obesidad, ¿no? Hay personas que son víctimas de una situación que les ha hecho tener un apetito importante. Porque un cuerpo de 100 kilos necesita más calorías que un cuerpo de 60, es así, y comen más. Y la población es culpa de ser unos glotones, ¿no? Pero, bueno, pues insisto, son circunstancias personales. Entonces, trigo por la mañana, buey por la noche. No hay pruebas de que eso sea necesario. Si uno come pescado por la mañana, no puede comer carne por la noche. Hombre, poder, poder puede, y tampoco se va a morir su estómago. Pero sí que conviene disminuir en toda la población la ingesta de proteínas de origen animal. Y eso incluye también las del pescado, aunque desde luego es mejor reducir el consumo de carne, ¿no? Ha comentado también que a las dos horas de comer se puede comer la fruta. Eso no lo he entendido. Sí, que después de comer, a las dos horas te comes una fruta. Hay que esperar dos horas. Bueno, no sé si... Decía ella, ¿eh? Bueno, no sé si lo he interpretado bien, porque hablaba también rápido. Ya, ya, ya. Pero bueno, me aprovecho para decir que la fruta se puede comer a cualquier hora del día o de la noche, siempre que sea fruta entera. Y por último ha dicho que... El otro día le dije a mi madre, oye, me he comido cinco melocotones esta noche. ¿Y? Que te va a hacer daño, me dijo. Digo, no, no. Que Julio dice que no hace daño. Bueno, tu madre es lógico que lo piense, porque se lo han dicho toda la vida, ¿no? Sí. El problema es cuando le hice un sanitario. Claro. Y por último ha dicho que hay que comer de todo, y le rogaría que teclease en Google comer de todo no es comer sano, y encontró un artículo mío en materia, en la sección de ciencia del país. Bilbao, María Ángeles, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Pues yo bien, gracias. Muy bien. Espero que vosotros también. También, también, María Ángeles. Mira, hace tiempo que quería preguntar, a mí me encanta el queso, y entonces me han entrado dudas de si se puede considerar un alimento procesado o es un alimento sano. Guau, vaya pregunta. Sí, sí, perdón. Diga, María Ángeles. No, no, y también relacionado con el queso, ¿eh? Puesto que hay fermentación en el queso, ¿se puede considerar un probiótico? Buena pregunta. Sí. Pues vamos, María Ángeles. Preguntas, sí. El queso tiene dos pequeños problemas. El primero es que suele tener bastante sal y el segundo, que tiene grasa, que es de origen animal. Pero lo cierto es que en las guías de nutrición de referencia, por ejemplo, la última guía de la Generalitat de Cataluña, que se llama, está gratis en internet, pequeños cambios para comer mejor, no nos dice a la población ni que tomemos más queso porque es bueno por el calcio, porque es bueno porque es un probiótico, no nos dice nada de eso, pero tampoco nos dice que tomemos menos queso. ¿Por qué? Porque el queso en general, en la población española, tiene un efecto neutro. Bueno, si pasásemos a vivir a base de queso, pero esto no es muy normal, hay muy poca gente que tome todo el día queso, si pasásemos a tomar mucho queso, quizá el problema no sería tanto la grasa o la sal, sino que estaríamos desplazando, por culpa de comer el queso, desplazando el consumo de alimentos que sabemos que sí que son saludables, frutas, hortalizas, legumbres, granos integrales, frutos secos. Esa sería la pregunta, ¿es un probiótico? No, no se puede, bueno, sí, se puede considerar un probiótico, depende del tipo de queso, pero la cuestión es que los probióticos, los supuestos efectos beneficiosos de los probióticos para la salud son muy, muy discutibles, salvo alguna excepción de alguna pastilla de probióticos en niños con diarrea secundaria al antibiótico o niños que tienen una enterocolitis necrosante, es decir, unas excepciones muy raras. Así que lo mejor es pensar, esto que tengo delante, María Ángeles, ¿es un alimento de origen vegetal poco procesado? Bien, si lo es, puede tomarlo en mayor cantidad. Lo que tengo delante es un ultraprocesado o es un producto de origen animal, menos cantidad. Estoy resumiendo mucho, María Ángeles, pero bueno. Pues ya tiene la respuesta, María Ángeles. Es que yo hay veces que lo usaba como sustituto de las proteínas, o sea, unas verduritas y luego queso. Pues piense que en España, María Ángeles, aunque le sorprenda, no nos faltan proteínas. Ni siquiera las personas vegetarianas, ni siquiera las personas veganas. Una persona vegana es la que no toma leche, o sea, lácteos, huevos, carne o pescado. No son una legión de famélicos desnutridos. Entonces, es un mito que nos falten proteínas. Relájese con la proteína y piense, ¿esto es comida o no? Resumo. Y ya está. María Ángeles, un beso, muchas gracias. Buenos días. Y hasta otra. Y última llamada. Javier Navarra, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Javier. Adelante, Javier. Oye, yo quería preguntar a ver las ventajas de los germinados. Germinados. Pues ya sé que hay muchos libros escritos sobre el tema. Yo en casa tengo como cinco y literatura no científica también hay mucha en Google. Pero la ciencia indica que los supuestos beneficios de los germinados, es decir, considerar los superalimentos como muchos los consideran, no se sustentan en evidencias científicas. Puede comer germinados, Javier. Es decir, no es que sean insaludables, que no lo son, pero cuando se los tome, Javier, no piense que está tomando un superalimento porque le están engañando. Ese es el resumen. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted. Gracias por la concisión de la pregunta y gracias por la concisión de la respuesta. A sus pies. A sus pies. Cuídate mucho. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.